Bienvenidos a la Dirección de Bienestar Institucional de la Corporación Universitaria Remington, área que contribuye a la formación integral de la comunidad universitaria, mediante el desarrollo de programas relacionados con la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, el deporte, actividad física y cultura, el desarrollo humano y permanencia, todo con la intención de aportar al desarrollo físico, mental y espiritual. Esa tarea la realizamos por medio de los siguientes servicios. Promoción y prevención. Nos encargamos de la atención integral de la salud y autocuidado, con un enfoque de promoción y prevención a través del fomento de prácticas saludables a partir del reconocimiento de los factores de riesgo y de los factores de la salud. Desarrollo humano. Generamos estrategias dirigidas a mejorar el desempeño, la integración y la adaptación al ambiente educativo de los estudiantes, docentes y personal administrativo. Deporte, actividad física y cultura. Orientamos la promoción de hábitos saludables y el adecuado uso del tiempo libre. Desarrollamos estrategias encaminadas a fomentar la expresión artística y cultural de nuestra comunidad UNI Remington. La Dirección de Bienestar Institucional está integrada por un gran equipo humano, profesional en cada una de las áreas. Escanea este código QR que lo llevará a la página web, donde encontrarás información o acércate a tu sede y pregunta cuáles de los servicios y sus componentes se encuentran disponibles para ti. Disfruta de ellos con responsabilidad, teniendo presente nuestro valor fuente El Buen Actuar.